Este amor se deslumbra a tu maliento Fascinante es sentir que ella es hecha para mí Me gustan tantas cosas muy profundas Me pido un marco y iré sin jardín Te lo hicieron las flores, me nombro de emociones Y manchó mi mejilla de carmen Se ha convertido en mi luz Un cuarto mingo ante mi alumbra Dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte inspiración Su alta mar en un benfín Ella ha ganado hasta el fin Una llora sin dormir Eres mi amor